Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí os traigo la guía de Kaisa, ¿vale? Uno de los ADCs más utilizados en el meta actual. Es un muy buen ADC, así que darle caña. En esta guía yo os aconsejo que la veáis entera poder ser, ¿vale? Porque es una guía donde en cada momento os explico, os doy muchos consejos. Ya sea con el tema de los combos y las habilidades, con el tema de las runas o incluso con el tema de los objetos, ¿vale? Porque se pilla cada cosa, porque se hace cada cosa, etc. Así que nada, espero que os rente la guía, todo un placer y a darle. Bueno, vamos a ir con los combos. Este es el primer combo de Kaisa, es el más sencillo, ¿vale? Es dar un básico y activar la Q. Os comento muy por encima, ¿vale? La Q tú la activas y da a los enemigos más cercanos, prioriza a campeones. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lanzas la Q y imagínate que el enemigo hace flash, si justo ya le has dado a la Q y ha salido el primer misil, los otros misiles restantes, que son 6, terminan dando al enemigo, ¿vale? Así que por mucho que en ese momento haga flash o sea alte o cualquier otra cosa o tú te alejes, los misiles van a llegar, ¿vale? Por eso mismo el combo este es fácil, pero más que nada, para que entendáis que podéis dar un básico, tirar la Q mientras os estéis yendo, porque la Q ya sigue saliendo. Como es aquí, mientras te vas yendo, la Q sigue saliendo. Lo importante es eso, estar a rango para dar con la Q y luego ya te puedes mover. Si justo le das a la Q, ya haces lo que quieras, como si haces tu flash, que las Q se las vas a ir comiendo. Los misiles son 6 misiles y luego ya con la mejora de la Q se hacen a el doble, ¿vale? A 12 misiles. Se mejora, digamos que tienes la Q, la W y la E, ¿vale? Cada una tiene una mejora, dependiendo de lo que te vayas comprando. Cuando consigues 100 de daño por ítems, llega un momento en el que Kaisa puede evolucionar la Q y en vez de 6 cohetes, pues lanza 12, ¿vale? Luego el tema de los cohetes está muy bien para las hitear minions. Cuando hay muchos minions bajos de vida, das a la Q y les hace bastante más efecto. Y digamos que puedes las hitear mejor con el tema de la Q. Lo típico, vas bajándole la vida a varios minions y cuando queden 3 o 4 minions, pues en plan bajos de vida, pues tira la Q y se reparten los misiles, ¿vale? Entre minions. Si hay 3 minions y son 6, pues se reparten a 2. En plan 2, 2, 2, que son 6. No sé si mal lo habéis entendido, es muy simple, ¿vale? Y luego ya, pues bueno, si tienen la Q mejorada, pues como salen más misiles, pues mejor. Pero bueno, esto es tan simple como el combo este, es básico y combo. Vale, vamos con el siguiente combo, ¿vale? Primero voy a explicaros, bueno, varias habilidades. Una, la W, ¿vale? Tú tiras un misil. Ese misil tiene bastante alcance y si da un enemigo le metes el tema de la pasiva, ¿vale? Que como veis, cuando da básicos al enemigo se activan a la pasiva. Y es como se llama plasma, ¿vale? Tú vas dando básicos y al quinto básico se explotan las acumulaciones de plasma y le haces más daño, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que las ralentizaciones de los aliados tuyos a los enemigos también le meten esas acumulaciones de plasma. Por lo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de usar la R, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir primero con la W. Tú tiras, es un misil como este, lo tiras, ¿vale? Analiza un poquito, digamos que es como que entre que lo tire y eso, sale una barra azul y canaliza. Tiras la W y das al enemigo y te da visión verdadera, ¿vale? Si está en hierbas, pues le ves. Además le activas ya de por sí una, ¿ves? Una de plasma, ¿vale? En plan, bueno, una, dos, quiero decir. Metes dos dedos de plasma. Así que se suele iniciar, si estás en las hierbas y justo te viene el enemigo de frente, inicias con la W, porque como es canalizado y tal, inicias con la W y luego ya le das de hostias. Entonces, así te es mucho más fácil completar el máximo de cargas de plasma. Bueno, dicho esto, por ejemplo, tú tiras la W, das al enemigo. Si un aliado o tú, si tú das con la W, le metes la plasma esta y entonces ya puedes tirar la R. Si un aliado le mete CC a ese enemigo, también es como que le añade una de plasma y entonces puedes lanzar la W. Y la ulti, digamos que es, una vez detectas a un enemigo con la plasma de la pasiva, no sé si lo veis muy bien, aquí cuando das con la W, veis que se activa un círculo. Este círculo, rosa que veis aquí, es el rango que tienes tú para lanzar la R. Dependiendo de dónde tengas el cursor dentro de todo este círculo, es hacia dónde te vas a ir. Esto es algo muy importante, es algo a tener en cuenta. Como veis, el cursor está aquí, así que al lanzar la R se teletransporta justamente donde está el cursor. Así que se va a teletransportar aquí. Si os queréis teletransportar aquí, pues dejéis aquí el cursor, aquí, 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 dependiendo en dónde queráis. Delante del enemigo, detrás del enemigo. ¿Qué pasa? Si vas detrás del enemigo, es más complicado que se escape, evidentemente. Dicho esto, el tema de la R es muy importante porque encima teletransportas, te pones a una distancia bastante considerable el enemigo, y encima consigues un escudo que te protege de daño, cosa que está bastante bien. El típico enemigo que se va a escapar gracias a tu guerra, a lo mejor además tiene bastante alcance en la R. Es todo este círculo que veis aquí. Claro, no se ve del todo bien, pero bueno, aquí también. Es un círculo bastante extenso en la R, ¿vale? A la hora de una teamfight es muy fácil usar una R y meterte donde la gente no se lo espere. Así que lo he dicho. Aquí, como le empedas con la W, le metes en la pasiva y entonces puedes lanzar la R. Lanzar la R y te pones. El combo principal es, una vez hayas hecho eso, lanza la Q y ¿qué es lo que pasa? Ya sabéis que cuando lanzáis la Q salen los misiles. Cuando salen los misiles podéis hacer cancelación de animación si rápidamente activáis la E. Al activar la E, te haces invisible siempre y cuando tengas la E mejorada. Como os dije, cada habilidad se mejora dependiendo de las estadísticas. Si tienes 100 de daño o más, puedes mejorar la Q. Si tienes 100 de AP, de poder de habilidad, puedes mejorar la W. Y si tienes 100 de velocidad de ataque, entonces puedes mejorar la E, ¿vale? La E, la mejora de lo que hace es que tú activas la E, en ese momento no puedes golpear a nadie, ¿vale? Pero después de ese canalizar, bueno, corres un poco más mientras canalizas. Y al terminar de canalizar, tienes más velocidad de ataque. Digamos que la E se utiliza mucho para posicionamiento. Te posiciones y luego ya te pones a los básicos porque tienes una mejor velocidad de ataque. Utilizas la E para la velocidad de movimiento y después de la E atacar a full por la velocidad de ataque. Y que te da la propia E, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que si la tienes mejorada, el tema de la E, cuando evoluciona, cuando consigues esa velocidad de ataque, entonces te haces invisible, cosa que viene muy bien. Así que el combo es tan simple como tú tiras la W, le das con la pasiva, entonces tiras la R rápidamente, rápidamente, le das a la Q y a la E a la vez. ¿Y qué pasa? Que como los misiles una vez sale uno, como os dije, salen todos los demás y dan al objetivo aquí, sí o sí. Pues entonces tiras la E. Ya. Uy, lo siento. Digamos que mientras te haces invisible, pues la Q sigue llegando de hostias. Y entonces ahí ya sales de eso y le sigues dando básicos todos los que puedas aprovechando la velocidad de ataque de la propia E. Para meterle otra vez el tema de la pasiva de la Miasma. Porque como veis, Miasma, de la plasma. El daño de la plasma es muy importante, ¿vale? Las 5 acumulaciones las metes muy rápido y haces muchísimo daño, ¿vale? Digamos que explotan y hacen bastante daño. Sinceramente, este combo yo muchas veces me guardo un poco más la E, sobre todo la invisibilidad, pero sí tengo que usarla. Esto es para ir muy tryhard, ¿vale? Para meter, digamos, el burst con Kaisa. Es el mejor burst. Entras, tiras Q, la E rápidamente y cuando sales de la U posicionada, te pones a dar todos los básicos que puedas por la mejora de velocidad de ataque. Este es un combo más que nada para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pensad que la Q, una vez tiras la Q, puedes hacer lo que quieras. O sea, si das al enemigo con la Q, la Q va a salir sí o sí. Ya el enemigo gana flash o incluso aunque tú hagas zonias. Como os he comentado, Kaisa es un personaje híbrido, ¿vale? Se suele buildar a D, pero también se builda un poco a P, porque su W hace daño a P y el tema de la pasiva también escala por a P y etc. Entonces, bueno, esto es un combo muy sencillo. Es más que nada para que sepáis que podéis tirar el tema del zonias junto con la Q, bueno, la Q junto con el zonias. Que aunque te hagas dorado, la Q sigue dando de hostias. Los misiles salen sí o sí. ¿Y qué es esto? Esto es más que nada para hacer una especie de viveo. El típico enemigo que está a punto de morir bajo torre y tal, puedes usar la E para correr más y aprovechar así el que no te espere el enemigo. Porque ves, aprovechas la invisibilidad de la propia E. Entonces lanzas el flash, das las hostias que puedas al enemigo, ¿vale? Todas las hostias que puedas y justo antes de usar el zonias lanzas la Q y entonces luego el zonias. Y entonces ya la Q hace su trabajo, ni más ni menos, ¿vale? Esto es un combo muy sencillo, pero más que nada para vivear a gente. Esto lo podéis utilizar incluso en alguna teamfight. Si vais a matar a alguien y tal, lo metís a full. Y en cuanto a eso, tiras el zonias, la Q le termina dando, le mata y ya tus alias se aprovechan. Pero bueno, esto se suele utilizar más para viveos. Y para que veáis que el zonias es bastante importante junto con el tema de la Q. Vale, de este combo lo más importante es el tema de la W y el flash. Os comento, ¿vale? Tú tiras la W, como la W tiene un canalizado, se puede usar la W y justo mientras estés canalizando tirar el flash para dar al enemigo. Pero imaginaos que hay una barrera, imaginaos que el que estás dando es el AEC. Y hay un support delante o hay minions delante. Si quieres darle con la W sí o sí, no quieres fallarla para meterle las dos acumulaciones de la plasma del W y eso. Lo que podéis hacer es eso, ¿vale? Lanzas la W aunque haya minion de por medio. Si haces justamente el flash, la W sale hacia el enemigo. Y entonces el minion no se come. Como veis aquí, ¿ves? Lanzas la W con el cursor hacia el enemigo. Digamos que una vez lanzas el tema de la W, si dices va a ir hacia allí, ya va a ir hacia allí la W. Que es lo bueno, que al hacer flash se lo come aún así el enemigo. Y entonces si hay minion de por medio no se come en esa W, ¿vale? Digamos que esto es un pequeño consejo. Y luego ya pues das básico y luego la Q y tal. Y siempre entre habilidades intenta tirar algún que otro básico si puedes, ¿vale? Ves, como veis aquí, es tan fácil como W flash y ya está. Imaginad para que lo tengáis en cuenta. Es un pequeño como lo de W flash. Vale, este combo es muy importante tenerlo en cuenta porque la R, como veis, tiene bastante rango. Y ¿qué pasa? Que gracias a ello podéis llegar a saltar paredes. Si por algún casual tú, por ejemplo, inicias con la I y estás en invisible. Apareces de la nada y entonces tienes los básicos potenciados. Digamos que, bueno, potenciados. Tiene más velocidad de ataque. Pero es más que nada y utiliza invisibilidad para que el enemigo no se espere y que aparezca de la nada. Entonces, ¿qué es lo bueno? Le metes un básico y solo con un básico ya es como que le metes la pasiva, ¿vale? Le metes una plasma. Al meter una de plasma ya puedes lanzar la R. ¿Qué pasa? Que aquí aprovechas el tema de la R para saltar el muro y seguirle dando de hostias. Pero antes de usar la R, tiras la Q. Porque como os dije, una vez tires la Q al enemigo, da igual lo que hagas, que la Q sigue haciendo su función. Aquí, por ejemplo, lanza la Q y la R. Entonces, al lanzar la R, la Q sigue dándole de hostias. Y digamos que aprovechas el timing ese de la teletransportación de la R, la aprovechas. Y mientras te teletransporta, los misiles le van dando de hostias. Es un poco pues para ganar un poco de tiempo. Y luego, evidentemente, le das todos los básicos que puedas. A poder ser hasta que detone el tema de la plasma. Veis aquí que le mete la plasma. Y ahora, último básico, explota la pasiva de la plasma y entonces le mete más daño. Ni más ni menos. Luego, evidentemente, tienes la W. Si ves que el enemigo se está yendo hacia el otro lado y tal, pues ya, como tiene mucho rango la W, si ves que es a Jappa, tiras una W y si le das, le matas. Etcétera. Pero esto es más que nada para que sepáis que con la R podéis llegar a saltar muros. Evidentemente, tiene cierto rango la R, como vimos en el primer combo o en el segundo creo que fue. Entonces, tenéis que estar atentos a dónde está el enemigo posicionado. Si está justamente muy pegada al terreno o no. Eso ya depende de la situación. Incluso para meterte, hacerte un varón, un herald, un dragón y hay un enemigo dentro y tal, puedes jugar también con el círculo del terreno en el que está el dragón o el varón. Eso ya como vosotros veáis. Así que bueno, esto más que nada para que sepáis que podéis saltar terrenos con Kaisers gracias a la R. Siempre y cuando deis a un enemigo. Ya sea con un básico o con la W, un enemigo tuyo, un aliado tuyo le mete a CC. Vamos con este último combo, ¿vale? Es un poco complicado, ¿vale? Os lo voy a ir enseñando poco a poco. Tú lances y evidentemente intenta iniciar, se suele intentar iniciar con la W. Muchas veces se guarda la W por si el enemigo hace flash y se va a escapar, tiras la W y comes un proyectil con mucho alcance, a lo mejor terminas matándolo. Pero bueno, muchas veces lo que se suele hacer es comenzar con la W. Porque como canaliza el personaje, si tú lanzas la W y te pones a dar de hostias, ganas tiempo. Tú inicias con la W si el enemigo está lejos. Si le das, se activa el tema de la pasiva. Le das una de plasma. Entonces puedes lanzar la R. Lanzas la R y una vez llegues al enemigo rápidamente, te tiras la E y te haces invisible siempre y cuando tengas la E mejorada. Como te haces invisible, el enemigo se queda como un poco en plan, ¿qué coño ha pasado? ¿dónde coño está Kaisa? Entonces te posicionas hacia el enemigo que quieras dar de hostias. Y aprovechas la velocidad de ataque que te da la canalización de la E. Con la E corres más y te haces invisible. Cuando vuelves a aparecer tienes más velocidad de ataque. Aprovechas eso para detonar el tema de la pasiva. ¿Vale? Comienza aquí. Intentar dar todos los básicos hasta detonarle la pasiva. Y entonces esto es otro combo para que tengáis en cuenta, ¿vale? Esto es más que nada meterte en medio de una teamfight para reventar a uno y pirarte. Ni más ni menos. Y Kaisa es bueno haciendo eso. ¿Por qué? Porque haces todo esto y después, cuando ya le metes todos los básicos del tema de la E, le rompe la plasma de la pasiva. Y rápidamente haces Q-Flash. ¿Vale? Muy rápidamente. Haces Q-Flash. Con el Flash saltas el muro. Y como os dije, la Q, los misiles, terminan dándole al enemigo, quieras o no. Así que ahí sigue dándole los misiles, ¿vale? Este es el combo, ¿vale? Te metes en invisible, luego velocidad de ataque, te vas pegando al muro y rápidamente tiras Q-Flash. ¿Vale? Ni más ni menos. Y así haces cancelación de animación. Y bueno, la Q sigue ahí haciendo su vaina. ¿Ves? Incluso ya estando tú a tomar por culo, la Q sigue haciendo de las suyas. Por eso mismo, los misiles de Kaisa son muy importantes. Y entre combo y combo, pues, es muy importante tenerlo en cuenta. Ya sea con el Zonias, con los flashes, etcétera, etcétera. Así es como se le suele maximizar las habilidades a Kaisa, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, a nivel 11 y al nivel 16 la R siempre que podéis. Al nivel 1 se suele subir la Q porque es mucho más fácil farmear, además la gitar y tal. Y si ves que por algún casual el enemigo juega muy agresivo y hay confrontación, pues gracias a la Q le metes los misiles y digamos que le metes muchísimo daño en 0, o si se acercan un poco a ti, tiras la Q y mientras te estás yendo, los misiles sí le siguen dando. Pero es más que nada por el tema de el agitear y no perder ningún puto minion, ni en el minuto, ni en los primeros 3 minions. El tema de W de segunda se suele pillar más que nada porque hay muchos minions que a lo mejor en fase de líneas, si el enemigo sube antes que tú a nivel 2 o tú estás alejado de la oleada porque te están pokeando, etcétera, etcétera, puedes llegar a pokear con la W, ¿vale? al enemigo o bien farmear. Que hay un minion que está débil y no llegas a darle un básico porque te intentan joder, tiras una W y te caes el minion, pasa una tontería, pero oye, no pierdes un minion, de ahí quedas el oro y la experiencia, así que. Y luego con la E, bueno, luego al nivel 3 se suele subir la E porque ya esa velocidad de ataque que te da la E, pues te viene bien para pujar líneas y tal. Pero bueno, suele ser este el orden, ¿vale? al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. A la hora de evolucionar las habilidades, ¿vale? se suele evolucionar primero la Q cuando ya tienes 100 de daño, por eso mismo, eso es muy importante, es el tema de los objetos que luego os comento, ¿vale? el orden. Cuando tienes 100 de daño puedes evolucionar la Q, entonces, perfecto. Luego ya la E se evoluciona cuando tienes 100 de velocidad de ataque, perfecto con los ítems que os comentaré luego. Cuando consigues la velocidad de ataque ya entonces te evolucionas la E. Y por último, lo que se suele evolucionar es el tema de la propia W, ¿vale? Que es ya lo de, bueno, en vez de 2 plasma metes 3 y encima bajas el CD de plasma a un 75%, si no me equivoco. De la W que llega la propia W, si ya sale un campeón enemigo, tiene muchísimo menos CD y puede volver a tirarla en 0, pasa una tontería pero se nota mucho sobre todo a la hora de pelear a distancia. Pero bueno, lo que más reserva aconseja es, me evoluciona primero la Q, luego la W y después por último la W, ¿vale? Teniendo ya 100 de AP. Vale, esta es la runa más utilizada en meta actual con Kaisa, ¿vale? Dominación, lluvia y cuchillas. Cuando atacas a un campeón enemigo, obtienes un 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. Esto es el poñón bendito para cuando quieras bustear. Como habéis visto, con Kaisa lo que se suele hacer es tirar mucho de habilidades y como mucho tira de 3 o 4 básicos a lo sumo y ya está. Por el tema de la pasiva, cuanto antes explote la pasiva mejor, por eso mismo este item le viene muy bien. Bien, digamos que imagínate, tiras la W y la Q, das los 3 básicos después de la E, que tienes los básicos potenciados, bueno, potenciados, tienes más velocidad de ataque. Pero gracias a esta runa, esa velocidad de ataque es mucho mayor. Así que digamos que puedes bustear mejor al enemigo, darle 4 o 5 básicos en 0, incluso 6 y pirarte, ¿vale? Y después de haberle lanzado también la W y la Q. Esta runa se suele utilizar para aquellos campeones que necesiten de velocidad de ataque y tengan mucho burst. Y con Kaisa, sinceramente, es la que mejor le va en el meta actual. En 0 coma haces el combo, uno de los combos que os comenté antes, lo hacéis en 0 coma y entonces los básicos, por ejemplo, después de lanzar la E, son aún muchísimo más rápidos, porque esto te da 110 de velocidad de ataque, es un porcentaje de la hostia. Entonces, ¿qué pasa? Que te es mucho más fácil romperle el plasma al enemigo, las acumulaciones de plasma pasiva, que es lo importante con Kaisa, para meter más burst al enemigo. De ahí vamos con Sabra Sangre. Te curas cuando infliges daño a un campeón, ya sea con habilidades o tal. Esto es lo bueno. Tú te metes, a lo mejor le tienes la W, la Q o algún que otro básico y tal, y ya te curas un huevo. Colección de globos oculares, te vas haciendo daño de... ¿Ves? Digamos que tú vas coleccionando estos ojitos oculares al eliminar campeones, ¿vale? Tú eliminas campeones, vas obteniendo globos oculares, y estos globos oculares te van dando más daño. Y luego ya con el máximo de globos te dan más daño aún, ni más ni menos. Además, te da tanto AD como AP. Es como... A Kaisa le viene muy bien, porque dependiendo de hacia qué tiras, hacia más AP o más AD, pues te dan una u otra, o porque es daño adaptable. Luego, con Cazor Voraz, esto es más para el late game. El late game, que ya tienes máximas acumulaciones, pues se nota más. Cazor Voraz, es parecido a la otra, ¿vale? Pero esto es te curas con cualquier puta mierda. Ya, aunque des a los minions, aunque te curas, ¿vale? Ya sea con habilidades o básicos. Este está muy bien porque te da ovni vampirismo, ovnisucción, quiero decir. ¿Qué es eso, no? Tú tiras habilidades y te curas, por ejemplo, una Q y te curas. Tira básicos y te curas. Digamos que entre esta y esta son para el sustain, ¿vale? Para robar bastante vida. En la secundaria, ¿vale? En el meta actual se está utilizando mucha inspiración, Cazado Mágico, para recibir las botas de manera gratuita y correr más permanentemente, cosa que viene bastante bien y más siendo una Kaisa. Toda decena y cuanta más velocidad de movimiento tenga, mejor. Y si lo combinas con la E, pues perden de puta madre. Y luego entrega de galletas para tener más sustain en línea, ¿vale? Chongo una especie de potis, te las tomas y recuperas tanto vida como mana. Kaisa en early game, sobre todo en fase línea, gasta mucho mana, así que están muy bien estas galletas. Y luego ya velocidad de ataque, daño atable, más daño. Y armadura. Si hay mucho AP o hay una AP que te vaya a pokear, pues resistencia mágica, pero se suele pillar armadura. Y estas son las otras páginas de Kaisa que son más de lo mismo, pero donde cambia son las secundarias. En vez de ir con las de inspiración, vas con las de precisión y te pillas la herida mental, infligir daño a un campeón enemigo, aumenta tu regeneración de mana, cosa que es muy fácil con Kaisa infligir daño a un enemigo. Ya solo con la Q, con que te acerques un poco, o tires una W y le des, ya has golpeado al enemigo. Por lo que es bastante importante, ¿vale? 800% para campeones a distancia, ¿vale? De mana por segundo durante 4 segundos. Los usuarios de energía obtienen tal, tal. Bueno, asesinatos y existencias restauran vida o energía o mana. O sea, en este caso sería mana. Que es lo bueno, que si tú luego matas o asistes a algún campeón, recuperas mana. Así que en una teamfight vuelves a tener mana y si matas o asistes, vuelves a tener otra vez, etc. Encima que a la hora de golpear al enemigo con habilidades, bueno, o básicos, pues entonces aumenta esa regeneración de mana. Viene muy bien para campeones como Kaisa, que en fase de linaje a lo mejor se está ahí farmeando, tiras una W, pum, le das a un enemigo y sigue farmeando y vas teniendo más mana, ¿no? Más regeneración de mana. Y luego leñendo al linaje. ¿Por qué? De estas tres, ¿vale? De estas tres, esta te da velocidad de ataque, esta te da tenacidad para aguantar el CC. Pero se suele pillar esta, ¿por qué? Porque Kaisa es un personaje de Let's Game. ¿Qué significa eso? Que está más vinculada al Mid-Game Let's Game al final de la partida. Digamos que cuanto más dure la partida, más fuerte se hace. Y esta runa es que está hecha para eso. Cuanto más avanza la partida, más robo de vida tienes. Y llega un momento en el que tienes muchísimo robo de vida. Y si sumas linaje, más sabor a sangre, más cazar voraz, terminas curándote una putísima salvajada. Desasteres de runas, esta es mejor para early game. Esto es por si el enemigo tiene mucho CC. Y esta es la que mejor le va a Kaisa, pero esto es más para Mid-Let's Game, ¿vale? Si en early game crees que vas a reventar en línea, pues leyenda de presteza te da velocidad de ataque, no es ninguna tontería. Pero sinceramente, yo prefiero leyenda de linaje. Y luego ya las chiquititas, lo que os comenté antes. Vale, y ahora vamos con los objetos más utilizados en el meta actual con Kaisa. Se suele empezar con Spade de Doran, te da daño, te da vida, y te da omnisucción, o sea, si te curas con básicos o hechizos. Este está bastante bien porque en fase de líneas en early se suele jugar defensivo con Kaisa. Tampoco es que sufra mucho, tú vas farmeando y ya está. Y con los misiles te es más fácil a un farmear. Ni más ni menos. Y luego potis, evidentemente, y un guardián. El guardián invisible, el normal, el amarillo. Luego, cuando ya sois nivel 9, más o menos, o cuando allí se ha acabado en fase de líneas, es cuando se suele pillar este guarda aquí. Este guarda, digamos que es visible para el enemigo, si lo ven, lo rompen de un básico y ya está, pero se suele usar, se mete las hierbas para que el enemigo, a no ser que pase por la hierba, no lo vea. Y lo bueno de este guarda es que lo puedes tirar a tomar por culo. Si estás a 4.000 unidades de distancia, si tú estás en línea y quieres guardar a lo mejor el blue enemigo, puedes llegar, ¿vale? Con este guarda. Este está muy bien, os lo aconsejo con todos ADC, ¿vale? Por el simple hecho de que un ADC no puede entrar en una hierba sobre un guarda, porque como haya alguien esperándole, le revienta. Tiene que guardar a distancia, con cuidado. Y cautela. Y este guarda está bastante bien porque es muy cómodo. Además, tú estás farmeando tal y con que te acerques un poquito, a lo mejor, pones un guarda a tomar por culo que a lo mejor te da una visión de la hostia y tú sigues a lo tuyo. Y no pierdes farm ni nada por el estilo. Y luego, como siempre os digo, pink. El pink no es solo cosa del support, lo digo en todas las guías. Es cosa de todo el mundo, ya sea stop, mid, ADC, me la suda. Pido siempre un pink e intentar poner un pink en el mapa. Si hay 5 personas, 5 pink en el mapa ayudan mucho. Vamos ahora con los objetos principales. Como objeto mítico, hay dos. Se suele pillar verdugo de kraken. Además de todas estas vainas que te dan, que es el noto en huevo, te da a batir. Cada tercer ataque infliges 60 más 45% del daño de ataque adicional y el daño verdadero adicional. El daño verdadero significa que ignoras parte de armadura y la resistencia mágica del enemigo. Esto suele venir muy bien también contra tanques. Y luego pasión a mítica. Te otorga a todos los demás objetos legendarios un 10% de velocidad de ataque. Parece una tontería pero es la hostia. Digamos que tienes más velocidad de ataque y entonces te es más fácil. Rompe la plasma con los básicos después de la E. La velocidad de ataque que tienes es bestial junto con la lluvia de cuchillas de las runas, etcétera, etcétera. Yo este objeto lo veo muy muy importante con Kaisa. Una, para hacer burst. Porque lo importante con Kaisa es al menos dar 3 básicos y das 3 básicos, bueno, 4. Metes el metacraken, luego metes el tema de la pasiva de la propia Kaisa y luego con lluvia de cuchillas te es mucho más fácil dar esos básicos de una. Esto para gustar está muy bien, por eso con Kaisa me puta encanta. Aún así está este otro objeto, ¿vale? Que es, te deslizas, tú le activas el objeto y te deslizas hacia una dirección seleccionaria y disparas 3 misiles al enemigo con menos vida que se encuentre en cerca de tu destino. Esto te da un poco de movilidad, ¿no? Además, es como que tienes un desliz. Sinceramente, yo teniendo el tema de la E. y tal, prefiero mil veces el matacrakens, pero para gustos, colores. Luego te da velocidad de movimiento en los objetos legendarios. Yo prefiero velocidad de ataque y más con Kaisa por el tema de la pasiva. Pero bueno, uno u otro, eso ya dependiendo de la partida, también el desliz muchas veces es bastante importante. Pero yo sigo prefiriendo verdugo de krakens. ¿Qué más os iba a decir? Bueno, después, el tema de las botas. Se suele pillar arriba de verser porque son las que te dan velocidad de ataque. Si veis que por algún casual el enemigo tiene mucho CC o tiene mucho AP, pues siempre te puedes pillar bota de mercurio que te da resistencia mágica y te da tenacidad. O sea, sea resistencia a todo tipo de CC, movilización, ralentización, etc, etc, etc. Luego vamos con el tercer ítem, la recaudadora. Sinceramente, este ítem a mí al principio no me gustaba, pero sí que es verdad que con personajes como Kaisa es muy importante. Sobre todo porque me ha pasado con Kaisa y a todos os habrá pasado que matáis a más de uno gracias al W, que justo hace flash se pira, estaba quedando y a lo mejor pum, te das un W, le das y lo matas. Este ítem lo bueno es que además de que todo lo que te da, bueno, para que no sepa lo que significa letalidad es como una especie de penetración de armadura pero de base. Es algo así como, es como, es lo contrario a penetración de armadura más bien. La letalidad hace más daño a los enemigos que de base aguanten poco, vale? Si tú me pones un Garen y una Soraka, gracias a la letalidad le vas a hacer más daño a Soraka porque sus estadísticas básicas, sus estadísticas base son una puta mierda, no aguanta mucho. Entonces con letalidad a ese personaje le vas a quitar más. A Garen en cambio Garen como desde siempre es tanque necesitaría penetración mágica, bueno, penetración de armadura para hacerle más daño en vez de letalidad, vale? Es como, es como lo contrario a la penetración de armadura. Dicho esto, el ítem este te da muerte e impuestos. Si infliges daño a un campeón enemigo y lo dejas con menos de 5% de vida, lo ejecutas, vale? Y encima ganas hora discepcional. Esto está muy bien por lo que os he dicho que justo se japa un enemigo gracias a tus misiles que a lo mejor hace flash y le dan tus misiles y le dejan con 5% de vida, lo matas. Si te das la W y le dejas con 5% de vida, lo matas, vale? Por eso mismo este ítem digamos que está muy bien para deletear al enemigo. Tú te metes, le metes todo el boost y si se te escapa poco de vida, digamos que este ítem es como que le da el último punto, ¿no? Tipo de enemigo que se escapa 5 de vida, 10 de vida gracias a este ítem, lo matas. Luego vamos con Huracán de Runan. Un ítem bastante importante con Kaisa, vale? Y más ahora que lo van a bufar y tal y va a estar bastante más chulo este ítem. Además de todas estas estadísticas que le vienen todas bien, Furia del Viento. Al usar ataques básicos se disparan proyectiles a un máximo de 2 enemigos cercanos al objetivo y cada uno le infringe 40% del daño de ataque de daño físico. Los proyectiles aplican efectos de impacto y pueden infligir impactos críticos. Esto es bueno, además de que puedes infligir impactos críticos, la pasiva, si tú das un básico a uno la pasiva también funciona con los de alrededor. Tú, por ejemplo, ves como pones, si disparan proyectiles al máximo dos enemigos cercanos. Si tú das a un enemigo o a un niño das también a los otros dos. Le quitas un poco menos de vida pero les haces algo. ¿Qué pasa? Que les aplicas la pasiva. Así es mucho más fácil. Esto en una team fate te viene muy bien. Una para puxar oleadas y otra para dar a varios enemigos a la vez y a varios aplicarle el tema de la pasiva de la plasma. Pero vamos, este ítem viene de puta madre con Kaisa. Luego vamos con Bailarín Espectral que además de todo esto que te da, que es un huevo, tiene el Valtz Espectral. Los ataques otorgan forma fantasmal velocidad de movimiento durante 3 segundos. Es un huevo, ¿vale? Y se nota muchísimo y gracias a la E. Digamos que, como os he dicho, cuanta más velocidad de movimiento tengas con Kaisa, mejor. Para que así te mueves mejor. Además, después de realizar 4 ataques, Bailarín Espectral también otorga 30 velocidades de ataque en la misma cantidad de tiempo. Pensad que con lluvia de cuchillas digamos que se dispara el límite de velocidad de ataque. Entonces, ¿qué pasa? Que como esto te da más velocidad de ataque aún, al final terminas dando básicos, tío, que pase una puta metralleta. Y si sabes quitar con Kaisa, todas estas mierdas te vienen muy bien. Perfecto para gustear. Te metes a full, le empiezas a dar, además corres un huevo y cuando se activa esto, pues das más de básicos, rompes pasivas de Kaisa y ya está. Y luego, como último ítem, se suele pedir fin infinito. Te da muchísimo daño por el impacto crítico y encima, si tienes al menos 60% de probabilidad de impacto crítico, que gracias a los demás ítems se suele obtener, obtenes un 35% de daño de impacto crítico. ¿Vale? Digamos que junto con Huracán de Runan, como habéis visto aquí, los proyectiles aplican efectos de impacto y pueden infligir impactos críticos. Esto junto con el fill infinito es bestial, porque el daño que no quieres hacerle a otros, que le haces con el Huracán de Runan, también aplica estos impactos críticos y tal. Hace mucha sinergia, pero vamos, esto es pues para aumentar más el daño y más el burst. Luego ítems secundarios dependiendo de la situación. Tenemos el Ángel de la Guarda, que lo que hace es cuando te matan resucita, si ves que te están haciendo mucho burst, pues te lo puedes pillar, no pasa nada, ¿vale? Es buen ítem. Otro ítem, la Sanguinaria. Este se ha hecho uno, porque te da roba de vida y dos, porque cuando tú tienes el máximo de vida, sigues dando básicos y es como que consigues una vida extra, es como ves, la vida adicional se acumula como un escudo, te dan una especie de escudo, es la vida verde más una vida blanca. Primero te tienen que quitar esa vida blanca y luego ya la vida en tu vida. Este es además que te da un poco más de sustain, sobre todo a la hora de dar básicos, el simple hecho de que a lo mejor tengas mitad de vida y te pongas a dar básicos, te vas curando. Pero bueno, sinceramente, con Kai'Sa no se aprovecha del todo, es bajo algunas circunstancias. Luego está este otro ítem, Recordatorio Letal. Infligir daño físico o aplica heridas graves. Lo que hace las heridas graves es que toda curación recibida del enemigo por parte del enemigo es menor que una Soraka le cura se cura menos, que se cura con Napoti se cura menos, que ese personaje tiene una habilidad que se cura como mundo o la ultima mundo se cura menos, con Vladimir se intenta curar se cura menos. No hay más, ¿vale? Y bueno, lo bueno es que atacar tres veces seguidas a un Kappa enemigo mejora este efecto a un 60%. Si tú estás contra un Vladimir y le das al menos tres básicos, pues le metes un 60% de heridas graves. Entonces se cura una puta mierda y le haces un Kunter bestial. Si el enemigo se cura mucho, pídate este ítem sí o sí. Y luego tenemos este otro ítem, este es Recuerde Lord Dominic y este es, ¿cómo se llama? Coño, Recuerde Lordatorio Letal. Este está hecho más para tanques, porque infliges un 15% de daño físico adicional a los campeones que tengan más vida máxima que tú. Encima de que te da 35% de penetración de armadura. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque, hay un Garen, hay un Alistar, hay mucho tanque, vale, el Jungla también es tanque, un Rammus por ejemplo, pues entonces este ítem es primordial. ¿Por qué? Porque gracias a este ítem le metes mucho más a la gente que aguanta mucho, a los tanques. Así que este ítem lo pongo como secundario, pero es un ítem a tener muy en cuenta, vale, si el enemigo no es muy tanque, pillaos esto. Si el enemigo se cura mucho, pillaos esto. Si queréis curaros más y tener un escudito gratis, un poco más de sustain, pillaos esto. Si queréis resucitar al morir, pillaos esto. Pero vamos, aún así, yo veo más rentable esta build, como build principal, pero ya sabéis que podéis hacer cambios dependiendo de la situación. Vale, en cuanto a los counters del campeón, no le hagáis tampoco mucho caso a la tabla esta. Sí que es verdad que digamos que los primeros picks son fuertes contra ella, los secundarios son débiles contra ella. No voy a ir uno por uno, pero ¿por qué, por ejemplo, le hace counter a Miss Fortune o le puede llegar a hacer counter a lo mejor a Ezreal o a Lucian o al propio Jhin? Por el tema de la R y por el tema de la E. Pensad que, gracias a la E, te haces invisible y te puedes posicionar por lo que puedes hacer que el enemigo falle alguna habilidad como la R de Varus, por ejemplo, también o la R de Jhin y similar. O te puedes posicionar gracias a la R detrás del enemigo. Si un Lucian justo te tira la R y tú te posicionas detrás de él, le has jodido la R. Lo mismo pasa con Jhin y lo mismo pasa con Ezreal. Si Ezreal justo ya está canalizando la R te pones detrás y le jodes. Al igual que, te es mucho más fácil con Kaisa esquivarle las skills, las habilidades, a Ezreal, por ejemplo, o al propio Aphelios o a Chaya. Con Chaya, por ejemplo, si usa su ulti y tal, si tiene la miasma de la pasiva puesta, te posicionas donde tú quieres y a lo mejor le jodes la propia ulti y le jodes todas las plumas que ha tirado, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente, con campeones que tienen un pokeo bastante excesivo como Seraphino, Ace, Ace es muy fácil pokear con Ace. Tiras un W y es que el cono de flechas es tan amplio y tan grande que aunque te hagan invisible con Kaisa, con la propia Kaisa, te termina dando. Al igual que Miss Fortune a lo mejor con el tema de la ulti, sí que es verdad que le puedes llegar a hacer counter, pero si se posiciona bien, pues bueno, es un poco complicado. Pero como os dije, ¿vale? Luego a lo mejor Sibi te puede llegar a pokear, digamos que a Kaisa como a todo ADC le jode mucho el pokeo y Driven te puede llegar a joder incluso la propia E si lanza bien el tema de la sacudida esa. Te puede llegar incluso a cancelar el tema de la E o te puede cancelar el tema de la R porque como te jodan esa velocidad de movimiento que te da, pues te puede hacer counter. Luego Samira más de lo mismo, Samira gracias a la W te puede conterear la W a ti. Si tú le disparas, va hacia ella y te hace la W, pa, no le das. Al igual que los misiles, si tú le lanzas los misiles y Samira usa la W, no le da ningún misil porque dura bastante la W de Samira. Etcétera, etcétera, ¿vale? Además Samira tiene mucho desliz, mucho desplazamiento y Kaisa tampoco es que tenga tanto. Tiene la E y tiene la ulti, pero tampoco es que salte o... ¿vale? Solo con la R. Pero bueno, dicho esto, por eso mismo nunca os aconsejo que le hagáis mucho caso a esto, pero bueno, ya más o menos os he dicho por qué se le hace counter a X campeones. Y es por eso mismo, ¿vale? Sobre todo por el tema de desliz, la velocidad de movimiento y el desliz, bueno, el desplazamiento de la R. Aún así, como a todo ADC, como te pillen, como te stunen, te revientan el orto, porque a lo que te stunen los enemigos van a intentar cometerse a la ADC y aguantas poco. Si te pillan, te intentan reventar en 0, antes de que te escapes. Pero es lo mismo, hay que mantener una cierta distancia. Por lo que todo tipo de ADC le hace bastante counter, al igual que Senna. Si Senna le tira una buena W y al final se stunen a Kaisa, Kaisa se queda paradita y entonces le puedes reventar el orto. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya reentrado esto de los counter, es un poco complejillo, pero bueno. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo, espero que esta guía os haya enseñado algo. Como os dije al principio del vídeo, agradezco de corazón el tema de los likes y los comentarios, a ver si llegamos a 500 likes y 100 comentarios, aunque lo de los likes es un poco más complicado, pero bueno, a la larga a lo mejor se consigue. Ya sabéis que en la descripción como siempre os digo tenéis toda la información de mi canal, mis redes sociales, mi canal de Twitch, tenéis mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp, mi grupo de Telegram, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis evidentemente mi canal de Twitch, algo muy importante y os aconsejo que una, me sigáis en Twitch también y dos, activéis la campanita tanto en Twitch como en YouTube, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o de cuando hago un directo. Así que nada chicos, todo un placer y hasta el siguiente.